Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más al canal y hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que suelo poner en mi canal ya que nunca he enseñado un vídeo exclusivamente de velas y como son unas velas que utilizo sobre todo entre semana, o sea, perdón, el fin de semana pues he dicho, voy a enseñarles a las chicas las que son mis velas del momento, las que más me gustan y si alguna quiere coger alguna idea de cara a navidades para regalar y así, pues mejor así que si quieres ver las que son mis velas del momento, quédate a ver el vídeo A ver, primero os enseño esta de Prima, seguro que más de una la reconoce por el envase, por el packaging y así porque ya veis que tiene esta decoración así, es un envase así en tono plata y esta sería de lilas blancas y peonía, a mí las peonías es mi flor favorita y bueno, no se nota tampoco mucho el aroma de la peonía y la vela, sino que se notan más las lilas y bueno, son estas así como si fueran jarritas y bueno, la tengo ya bastante usada como te quité la pegatina del precio no podría deciros, pero creo que estas, creo que eran las de 5€ y que queréis que os diga, me parece a la hora de regalar, pues porque te falta alguna cosita más para completar tu regalo, me parece que están muy bien, porque aparte del precio, pues bueno ya veis que son bastante cookies, muy bien presentadas y es cristal y no sé cuánto durarán, yo ya os digo que igual me la pongo un domingo y estoy toda santa tarde con ella puesta y el aroma es increíble, muy suavecito y me encanta luego la última vela que compré en Primark, porque ya os digo que ahora es mi nueva obsesión las velas pues es esta que la lanzaron a finales de noviembre para tenerla ya en diciembre y así y esta es de Marshmallow Frost, o sea, escarchado me parece, ¿no? y pues bueno, te viene aquí con el monigote del hombre de nieve estas son de 3€, es que todavía tengo la pegatina este la he usado un par de veces, porque es que esta me da mucha pena que se me gaste huele riquísimo, huele a caramelo total y luego cuando la enciendes, pues bueno, tarda un poquito en arrancar lo que es el olor pero como todas las velas, y deja un aromita así muy finito en el ambiente aunque tengo que decir que bueno, pues que no se nota mucho luego cuando la apagas no se nota mucho luego el aroma en la habitación que no perdura tanto pues como con otras velas pero bueno, otra idea chicas, si alguna quiere completar un regalo y le gusta a esa persona el dulce, esta vela es la vuestra otra vela así dulcecita y que deja un aroma también muy rico sería esta que ya os lo he enseñado en el vídeo anterior esta es de cirugía escarchada, es de The Body Shop la tengo, pues bueno, no sé por qué conservo en la caja la verdad esta vendría con la tapita de plástico y bueno, pues la vela así en un vaso de cristal bastante grueso y bueno, la tengo también usada y esta ocurriría un poco pues con las demás, ¿no? pues como todas las velas, que hay que tener tarda un poquito en calentarse, digamos, toda la acera para que empiece a fluir el aroma y es un aroma así muy dulce, muy suavecito, muy finito y pues bueno, para que le guste el dulce pero tampoco le guste que sea muy empalagoso pues bueno, esta sería otra opción y ya por último, ya voy a terminar, ¿no? tampoco voy a hacer un vídeo súper extenso sobre velas os voy a enseñar dos velas que son bastante especiales digo especiales porque los aromas yo por lo menos no estoy acostumbrada a ver este tipo de aromas en tiendas y bueno, cuando yo supe que iban a llegar estas velas a la tienda dije, avisadme por favor cuando siguen porque es que voy a ir a comprármelas bueno, son las dos velas que os voy a enseñar ahora son de Rituals y a mí, chicas, me encantan los olores de la leña las brasas, todas estas cositas así, maderas, quemadas me encantan entonces, al estar junto a una chimenea para mí junto a una chimenea para mí es genial me encanta ese olorcillo yo en mi casa no tengo chimenea porque he oído un piso y bueno, os voy a enseñar la vela son estas pedazo de velas que ya veis el envase que es bastante elegante con el sello en dorado aquí te vienen unas palabras en inglés sobre la vela pues como una especie de... bueno, no como una historia pero en lo que están inspiradas, ¿no? y demás y esta, chicas, es de Holly Smoke que sería, pues eso, de leña y así bueno, son estos estuches maravillosos se abren así, esta la tengo sin estrenar porque para mí esta es la más especial yo quería este aroma de leña y bueno, son estas pedazo de velas son bastante grandes son... son de 360 gramos estas, creo recordar que duraban porque te dicen más o menos las horas que pueden durar creo que duran 70 horas o algo así 60 horas, no recuerdo muy bien y bueno, solo así ya huele... ay, es que me encanta huele mogollón a leña y me recuerda mucho a mi viaje de Asturias que hice el año pasado, en octubre y... no sé la que le guste este tipo de aromas de verdad que... id a olerla porque es que os va a gustar de verdad, os va a encantar a mí me tiene fascinada y os digo, la tengo sin tocar porque os voy a enseñar ahora la que sí he podido estrenar la que sí habría estrenado también de Ritual sería esta otra esta es de olor a incienso y bueno, la que le guste también pues este rollo de ambiental la habitación con inciensos y así pues bueno, esta también sería su vela o su... o digamos su regalo ideal en esas navidades son de los mismos gramos que el anterior como veis los vasos todos de esta colección son todos así en negro bastante elegantes y... me encanta huele a incienso total y lo que me gusta de esas velas que lo tengo ya comprobado de ponérmelas muchos domingos después de comer pues bueno, pues para estar en el sofá bagayando un poco con el portátil es que en el momento que la enciendes empieza a coger aroma cuando empieza a coger aroma huele la habitación muy intenso pero no... sin cargar el ambiente y una vez que la apagas ese aroma se queda durante unos días en la habitación lo que para mí le da muchos puntos a este tipo de vela por eso mismo porque no tienes que estar tampoco encendiéndola todos los días si quieres este aroma en la habitación entonces que una vez la apagas y dure el aroma igual un par de días o tres para mí eso es de 10 así que bueno lo malo que le tengo que sacar estas velas porque con las de Primark sinceramente y con las de Primark esto no me pasa es que cuando la enciendes pues bueno va pasando lo típico ¿no? que se queda la vela en los bordes a mí siempre me han dicho que hay que cortar más que la vuelvas a encender que hay que cortar el primer cachito la colita del cordel para que se vaya quemando todo así yo lo hago y aún así mirad lo que pasa que se me queda pegado en el vaso entonces espero que se vaya metiendo para adentro o no sé cómo no sé cómo haré porque tengo que deciros que no os he dicho los precios de estas velas no son nada baratos son de 24 23 euros no recuerdo exactamente pero eran de por ahí son caras pero yo os digo que son muy buenas velas a mí por lo menos me han gustado mucho y luego bueno pues cuando sacaron estas velas que las sacaron en noviembre a finales había una oferta de que si comprabas una hacías una compra superior de no sé cuánto pues te regalaban dos mini velas también de la nueva edición entonces estas dos velitas vendrían así en este pack todavía las tengo sin estrenar ni nada supone que es la colección privada no sé qué bla bla y bueno una serie de holy basil y la otra es black out y pues bueno estas ya serían más pequeñitas de este tamaño y pues bueno y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo espero que ante todo os haya entretenido que os haya gustado o que os haya podido dar alguna ideita para regalos para comprar regalos algún hijo invisible que tengáis que por cierto yo ya he tenido el mío de la empresa y me ha encantado así que ya está chicas que espero que estéis teniendo unos buenos días que estéis preparando vuestras cositas que tengáis vuestra casa vuestro quiso vuestro hogar lo que sea ya decorado con la navidad yo mi habitación este año la verdad que también no he puesto nada ya iré poniendo pero bueno que sin más que no me voy a enrollar que espero que estéis muy bien muchos besos para todas y para todos cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo chao chao